La presencia de la delegación de alto nivel de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas aquí en Nueva York siempre despierta interés entre diversos sectores, personas y grupos en los Estados Unidos. En esta ocasión, que fue presidida por el presidente Díaz-Canel, tuvo un efecto, un impacto relativamente más importante. Entre las cosas que hizo el presidente fue, en su primer día aquí en Nueva York, fue rendir tributo a Malcolm X, un prócer de los afroestadounidenses y de la lucha por los derechos civiles y en solidaridad con los pueblos de África en este país. De ese modo se rindió honor al pueblo afroestadounidense, pero también a los estadounidenses en su conjunto. El presidente también, durante su estancia, rindió tributo al padre Félix Varela, prócer de la historia de Cuba, sacerdote, y que fue uno de los que nos enseñó y nos ayudó a encontrar la identidad como cubanos. Entre los que tienen intereses en Estados Unidos se propiciaron encuentros con representantes de iglesias cristianas en los Estados Unidos, con promotores y productores y artistas en el sector cultural en su conjunto, con exponentes del sector de la ciencia y la tecnología, con activistas y personas que trabajan en el sector de la salud pública, incluyendo médicos estadounidenses graduados en Cuba, y hubo un encuentro con un sector de negocios, de hombres de negocios de Estados Unidos, y también incluyendo algunos de origen cubano. Primó en casi todos estos encuentros un reconocimiento al papel del liderazgo internacional de Cuba, reflejado este año con la presidencia del Grupo de los 77, un rechazo al bloqueo económico y un reconocimiento al impacto negativo que tiene en nuestro país, incluyendo la calumnia del gobierno de Estados Unidos de que Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Fue mi motivo un encuentro que hubo con cubanos y con descendientes de cubanos, donde hubo también un rechazo fuerte al bloqueo económico, un respaldo a nuestro país, expresiones importantes de solidaridad, y expresiones en favor de defender la identidad nacional y el orgullo de ser cubano. Se mencionó y se reconoció ahí el hecho de que en noviembre va a tener lugar la próxima conferencia de la nación y la emigración. Y también resultó muy emotivo un evento grande de solidaridad en general que hubo, y específicamente de solidaridad con Cuba, donde habló el presidente Díaz-Canel, y donde hubo un firme rechazo al bloqueo económico, un amplio reconocimiento a la solidaridad internacional de Cuba y de empatía con nuestro país. Nosotros podemos considerar que el conjunto de estos encuentros confirma que lejos de respetarse o de ser cierta la realidad que expresa el gobierno de los Estados Unidos, o que se refleja en muchos medios de prensa, y en particular en los medios de prensa que responden a los sectores anticubanos, existe en Estados Unidos un creciente interés en nuestro país, un interés mayoritario diría por tener mayores intercambios y mayores vínculos entre ambos pueblos y que podamos beneficiarnos de una relación que pudiera en un futuro ser respetuosa y civilizada.